Hablamos de la pandemia porque efectivamente seguimos en pandemia y hay un alto número de personas que no se han puesto todavía las vacunas de refuerzo, especialmente la cuarta dosis. Esto preocupa sin duda a las autoridades y conversamos acerca de esto con el subsecretario de redes asistenciales, el doctor Fernando Araos. ¿Cómo estás, subsecretario? Muy buenos días. Muy buenos días, Annalie Polo. A ver, ¿cuál es la situación? ¿Qué nos dice la foto que se puede sacar hoy día con respecto al estado de la vacunación en nuestro país, particularmente la cuarta dosis? Bueno, hoy día tenemos una población llamada a vacunarse y a reforzarse, porque ya estamos en la tercera dosis, que es la dosis de refuerzo, o la cuarta dosis. Sobre el 84% de las personas ya están llamadas a vacunarse con estos refuerzos, están siendo vacunados. Sin lugar a dudas es un desafío poder mantener esta cifra de alta vacunación que hemos tenido en el país y por eso estamos aquí y hacemos un llamado a toda la gente y a todos los medios de comunicación a esta campaña. Me mongo al día, ya que hoy día tenemos un millón de personas con el paso de movilidad bloqueado, producto de que no han llegado todavía a vacunarse. Eso es decir, refuerzo. Y las dosis que se están poniendo ahora, entiendo, son más de la vacuna moderna. Hay gente que pudiera tener quizás algunas dudas respecto a las anteriores que se pusieron Pfizer o Sinovac. ¿Qué se le puede decir a esas personas respecto a esta vacuna que se está inoculando mayormente para la cuarta dosis? Bueno, que todas las vacunas que llegan a nuestro país tienen un proceso de verificación muy importante, no solamente a nivel internacional, sino que a través del ISP. Y en ese sentido se revisan todos los estudios y las vacunas, todas las que tenemos en este país que estamos inoculando, son totalmente seguras. De hecho, yo mismo me vacuné hace un par de días en la estación central, digamos, con la vacuna moderna y también al mismo tiempo la vacuna de influenza, que es otra campaña también tan importante en este invierno. Algunas personas han reportado molestias en el caso de la vacuna moderna. ¿Se da con más frecuencia que con las otras vacunas o estamos hablando más o menos de lo mismo? Hay gente que ha dicho, y he escuchado varios testimonios, que llegan al vacunatorio y dicen, ¿tiene Pfizer? No, entonces se dan media vuelta y se retiran, porque no quieren esa otra vacuna. Usted dice que es absolutamente segura y es muy eficaz, además eso está ya demostrado. ¿Pero qué pasa con las molestias que genera? Bueno, en general las vacunas, primero, son muy seguras y tienen un efecto en protegernos a nosotros mismos de enfermar gravemente, en este caso por COVID-19, pero también ayudan a la circulación viral de la población y a protegernos todas y todos. En ese sentido, el llamado siempre es a vacunarnos. Ahora, hay un número menor de eventos, en el fondo, de síntomas asociados a la vacunación que se dan en muy pocas personas y son síntomas leves, que con medicación habitual, paracetamol, etc., esto en un día pasa, básicamente. Así que el llamado es con seguridad a poder vacunarse, a ponerse al día con los pasos de movilidad y con la dosis de refuerzo para afrontar este invierno, que ya lo hemos visto estas semanas con las temperaturas que han estado un poco más bajas, empiezan a circular más los virus respiratorios. Ahora, usted decía que hay un millón de personas con los pasos bloqueados por no tener las vacunaciones de refuerzo, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Porque, claro, se puede responsabilizar a las personas de no ir, pero también hay instancias en que de repente es difícil por el trabajo, quizás ustedes no están llegando bien. ¿Qué va a hacer el gobierno para impulsar nuevamente ese entusiasmo que teníamos todos al principio cuando se dio, no sé, recuerdo la segunda dosis o la tercera incluso, pero con la cuarta no está pasando eso? Bueno, yo creo que el mensaje que nosotros queremos transmitir es que es importante vacunarse después de la última dosis que uno se vacunó, antes de los seis meses hay que tener una dosis de refuerzo. Y es por eso que el pase de movilidad, pasados estos seis meses, se bloquea en el caso de que no haya una nueva vacuna. Todos los días lunes, para que la población lo sepa, se actualiza el pase de movilidad. Es decir, si yo me vacuné, me puse al día en la semana, el día lunes voy a aparecer, digamos, con el pase de movilidad desbloqueado. Ahora, es importante que nos hemos desplegado por todo el territorio nacional y estamos haciendo un esfuerzo bien importante. Primero, llamando a la comunidad a ponernos al día con esta campaña que estamos lanzando. Y segundo, haciendo esfuerzos extramurales. Cuando hablamos de extramural, ¿qué quiere decir? Que estamos haciendo esfuerzos para salir de los consultorios a otros lugares, digamos, por ejemplo, vacunatorios móviles. Yo mismo estuve en la estación central junto al alcalde, junto al director de servicio, vacunando en la estación central en Alamea. Y así hemos ido también a otros lugares, como, por ejemplo, las escuelas, los jardines infantiles, incluso también las cárceles. O sea, estamos haciendo una campaña realmente por todo el territorio nacional y esperamos intensificarla las próximas semanas. ¿Hay o va a haber vacunación durante los fines de semana? Que, a propósito de lo que preguntaba Natalia, claro, a veces el problema es, para la gente, la pega, ¿no es cierto? No tienen un horario disponible para poder ir. Eso, por una parte, se va a vacunar los fines de semana. Y, por otro, ¿hay algún grupo demográfico que esté especialmente retrasado en la cuarta dosis? Sí. Se está vacunando los fines de semana y se va a seguir vacunando y vamos a intensificar en el horario de más de tarde y también los sábado y domingo. Tanto en consultorios como fuera de consultorios. Así es. Así. Por eso estamos desplegando estas medidas. Y además de los colegios, por ejemplo. ¿Por qué los colegios para nosotros es importante? Y hemos tenido algunas pautas con la Subsecretaría de Educación Parvularia y otro, digamos, y el Ministerio de Educación. Porque la población escolar es donde iniciamos más tarde, digamos, el proceso de vacunación contra el COVID. Y hoy día es donde, sobre todo en los niños menores de entre 3 y 5 años, es donde tenemos una vacunación como del 55%. Ahí tenemos un grupo objetivo que vamos a ir a buscar y por eso estamos vacunando en Jardín Infantil. Hace un par de semanas estuve en San Joaquín vacunando a esta población. Ahora, de repente, esa población no ha sido vacunada, no porque no tenga acceso. Usted mismo dice, van a los colegios, en fin. Pero hay muchos papás que de repente dicen, no, yo a mi niño no le voy a poner una vacuna que, no sé, no ha tenido un tiempo suficiente de prueba a nivel mundial incluso. ¿Qué se le puede decir a esos papás que tienen algo de susto respecto a la vacunación de sus más chiquititos? Bueno, primero que las vacunas son totalmente seguras. Nos protegen individualmente y a toda la población alrededor. No solamente con esta vacuna para el COVID-19, sino que tenemos una historia en nuestro país y a nivel mundial en que las vacunas han salvado miles y miles de vidas por sarampión y otros. Entonces, la tecnología para hacer las vacunas estaba hace tiempo. Lo que se hizo fue hacer los estudios y hoy día, después de más de un año de inoculación de vacunas, ya en una cuarta dosis, es totalmente segura esta inoculación. Así que el llamado a los papás es, con seguridad, acercarse a su CEFAM, a su centro asistencial o darle autorizaciones en los jardines infantiles, en los colegios, para que sean vacunados los niños cuando lleguen los CEFAM a vacunar allá. Casi este tiempo tenemos que recordar a la gente que seguimos en pandemia, que es importante continuar, ¿no es cierto?, con las medidas de precaución y también, obviamente, el tema de la vacuna. Pero, ¿cómo evalúan ustedes, particularmente, un tema que es el uso de las mascarillas, sobre todo en espacios abiertos? ¿La gente está tomando los resguardos necesarios en el momento en que entran, por ejemplo, a la locomoción colectiva o algún, no sé, edificio, algún centro comercial, etcétera? ¿Se están poniendo la mascarilla? ¿Cómo es la evaluación que se hace? Bueno, hemos estado monitorizando, sobre todo, digamos, con la autoridad sanitaria, cómo está el uso de mascarillas. Y en eso hay fiscalización al respecto y hemos tenido una evaluación bastante positiva. Incluso cuando uno va a la calle, ve que la gente, pese a que se puede flexibilizar, digamos, el no uso de mascarillas en espacios abiertos, lo están usando, digamos, igual de todas maneras. En general tenemos una buena evaluación, pero es importante recordar, como tú dices, a la población que estamos entrando en el invierno, que la pandemia no ha terminado. Y por eso es mantener no solamente la vacunación al día, sino que también la ventilación de espacios cerrados, el aseo, digamos, lavado de manos frecuente y el uso de mascarilla en los lugares donde corresponde, espacios cerrados o en los lugares donde hay hacinamiento, donde no podemos tener más de un metro de distancia. Subsecretario, por último, ¿se está pensando ya en una quinta dosis? ¿Están aseguradas las vacunas para este año o los meses que vengan? Claro, hoy día el Ministerio de Salud, junto con la Cancillería, está haciendo compra y proyecciones de cuántas son las dosis necesarias. Esta semana, el día miércoles, llegó un cargamento de más de aproximadamente 500.000 dosis, la próxima semana va a llegar un cargamento de más de un millón y medio de dosis. ¿Se viene una quinta dosis de refuerzo? Mira, la verdad es que hoy día estamos enfocados en la tercera y cuarta dosis. Es una pregunta bastante frecuente. Hoy día los estudios nos dicen que hay que cada seis meses hacer una dosis de refuerzo porque los anticuerpos de inmunidad empiezan a bajar y el riesgo de enfermarse aumenta en el fondo. Y en ese sentido estamos proyectando vacunas. Pero cuando le hacemos la quinta dosis, comunicaremos en este mismo espacio y cuando ya se vea, digamos, la recomendación de los expertos. Hoy día nos quedamos con la tercera dosis de refuerzo y la cuarta dosis. Subsecretario, Fernando Arauz, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele3 AM. Que tenga buenos días. Muchas gracias a todos y a todos. Buenos días.